Sí, yo ya... Ah, ya la asunto. Ya está grabando, sí. Perfecto, pues vamos a empezar. Es nuestra primera sesión, por eso también las dificultades del directo, el arranque de esta nueva actividad que se llama Atrévete a preguntar, conversaciones sobre refugio, y precisamente pone el foco en las preguntas, las dudas, las curiosidades y las inquietudes que nos hacéis llegar en vuestra participación a través de este medio a una serie de charlas en las que hablaremos con expertas y expertos de ACNUR, hoy nos acompaña Rosa Otero, enseguida la presentaré, y a lo largo de estas charlas podéis seguir preguntándonos las dudas que os surgen mientras conversamos con Rosa, intentaremos no solo dar salida a las que ya hemos recopilado en un vídeo que os enseñaremos, sino que también intentaremos contestar a las que vayan surgiendo, esto lo haremos al final de la charla. Quiero también decir que esta es solo la primera de un ciclo de charlas, la siguiente tendrá lugar el 27 de abril, estaremos con Eva Menéndez, también de la oficina de ACNUR en España, y hablaremos de personas LGBTI y refugio. Como os decía, hoy nos acompaña Rosa, es un enorme honor tenerla porque Rosa se conecta directamente desde Etiopía, y como vamos a hablar de campos de refugiados, ella tiene de primera mano una experiencia de hace una semana, la semana pasada, estuvo en misión en el Tigray, donde visitó una serie de campos de refugiados, Rosa es responsable adjunta de comunicación de la oficina de ACNUR en España, pero actualmente está en misión en Etiopía. Y bienvenida Rosa, bienvenidos a todos los que nos siguen, también estamos con Monse, Monse Rat Holmes, que nos echa una mano con toda la parte técnica, y con Natalia, que también nos ayuda desde ese punto de vista, más técnico de conexión con redes sociales. Si queréis empezamos precisamente con las preguntas. Hemos preparado un vídeo donde todas las preguntas que nos habéis hecho, las hemos organizado en un pequeño vídeo resumen, y podemos empezar por ahí. Vale, va el vídeo entonces. Hola, soy Alexa, y quisiera saber cómo es la vida de las personas en los campos de refugiados. Hola, me llamo Alba y quería preguntar cuántas personas viven dentro de una tienda de campaña. Hola, me llamo Ana y quería preguntar cuántas personas sanitario hay en un programa de refugiados, y cómo se organizan y demás. Si me podéis contar, o preguntas como, ¿cómo os comunicáis? O sea, cuando llegan tantas personas ahí con lenguas, culturas, religiones, formaciones diferentes... La lengua, para mí, pues es un elemento de trabajo, de investigación y de vida, ¿no? Entonces, ¿con qué recursos contáis? O sea, si los bilingües, las personas que conocen las dos lenguas, ¿os ayudan? ¿Qué detectáis? Si necesitan formación, si ayudan, me dan lo que pueden. Si tenéis algún tipo de recurso, software, ¿qué os puede ayudar? Hola, me llamo Daniel y me gustaría saber si los niños estudian en los campos de refugiados. Muchas gracias. Y quería saber cuántos campos de refugiados existen en el mundo. Hola, me llamo Juan y quería preguntaros si la gente trabaja en los campamentos y en qué ocupa su tiempo libre. Estupendo, pues estas son algunas de las preguntas. No te asustes, Rosa, pero hay algunas más que nos han llegado por correo, por escrito. Para facilitarte quizá la vida, te ayudo agrupando esas preguntas en tres bloques. Hemos escuchado varias preguntas sobre realmente cómo funciona un campo de refugiados, a nivel de habitaciones, se ha hablado de tiendas, a nivel de educación, nos han preguntado, a nivel de salud y en general de comunicación también, la pregunta de Carmen de la Universidad de Alcalá de Henares. Si quieres, empezamos con este bloque y ya conforme vaya siguiendo el diálogo, te seguiré haciendo las demás. Sí, por favor, recuérdame que con mi memoria de pez, ayuda voy a necesitar para que no se me olvide ninguna. La verdad que es un gusto ver el interés que ha despertado la sesión y las ganas que tiene la gente, los seguidores de tener más información sobre cómo viven las personas refugiadas y eso, cómo es la realidad en un campo de refugiados. En primer lugar, una de las preguntas era sobre cuántos campos de refugiados había en el mundo. Es importante, es verdad que cuando pensamos en refugiados, la imagen icónica que nos viene es la tienda de campaña. Todo suele venir a la cabeza la idea de que todos los refugiados viven en campamentos y es prácticamente la mitad de las personas refugiadas en estos momentos no viven en campos de refugiados, sino en ciudades. Es verdad que los campos de refugiados son una realidad importante de la situación de las personas refugiadas, pero muchos de ellos viven en ciudades, en entornos urbanos y rurales y prácticamente en cualquiera de nuestras ciudades, o sea, cualquiera de nosotros, pues podemos encontrarnos con refugiados. Es verdad que no es fácil distinguirlos. Aún no lleva puesta la palabra refugiado tatuada en la frente durante toda la vida. Es una situación particular por la que pasas y que no te define el resto de tu vida. O sea, digamos que para mí el ser refugiado no es una definición de la persona, sino es una situación temporal. O sea, tú te has visto obligado a huir, lo único que querías era salvar tu vida, lo único que necesitabas, eso es una decisión rápida, tú no te levantas y dices que quiero ser de mayor refugiado. No, sino simplemente eso te pasa. Llega la guerra o llega un momento de persecución y lo que tienes que hacer es te ves obligado a huir o jugarte la vida. Pero vamos, por ejemplo, para concretar en Etiopía, que es donde ahora mismo estoy trabajando, donde me han mandado con los equipos de emergencia por la situación que ha surgido en Tigray, en lo que es en todo el país, en Etiopía, hay 26 campos de refugiados. En la región de Tigray, previamente al conflicto que acogía la zona norte, digamos, del país, de Etiopía, lindando con Eritrea, acogía unas 96.000 personas refugiadas de Eritreos en cuatro campos de refugiados. Había dos campos, os voy a dar los nombres, voy a intentar no dar muchos nombres y muchos números, pero porque los veréis también en las noticias, en la zona más pegada a Eritrea había dos campos, que eran Hitzar y Simmelba, y un poco en la zona más sur de Tigray, los campos más al sur, que eran Mayaini y Adiarus. En estos campos se acogían a 96.000 personas, pero con el conflicto que ha habido, desgraciadamente lo habréis visto también en las noticias, que los dos campos más al norte han quedado completamente destruidos. A nosotros, desde ACNUR, nos habían ido llegando informaciones, porque uno de los problemas que pasa en muchos conflictos, y en este caso también en Tigray, es el tema del acceso, el acceso humanitario, que es un reto. En enero conseguimos llegar a los campos más al sur, en Mayaini y Adiarus, y pudimos ver que los refugiados se iban allí, pero tenían muchísimas necesidades, porque desde el mes de noviembre habían estado sin recibir, no habían tenido acceso a comida, no habían tenido prácticamente acceso al agua, nos contaban que habían tenido que estar bebiendo agua del río, que era agua no potable, pero habían tenido que estar con lo que había, y estaban en una situación muy desesperada. La situación en los campos, afortunadamente con el acceso humanitario, hemos podido ir rehabilitando todos los servicios más básicos, desde el reparto de alimentos mensual, el reparto normal, el poderles entregar alojamiento de emergencia a las personas que iban llegando, que luego os contaré un poco también cómo funciona eso. Educación se va, ahora mismo, luego os contaré más en detalles, pero estamos a punto de que se pueda retomar servicios de salud, todo lo básico, servicios de protección, todos los servicios más básicos, están ahora mismo funcionando en esos dos campos. Pero desgraciadamente hace poco más de dos semanas, finalmente, a pesar de la inseguridad, pudimos acceder a los campos más del norte y confirmamos las peores informaciones, que era lo que se había venido viendo en diferentes informes, lo que pudimos ver de primera mano, era que esos dos campos, Simmelba y Hitzach, han quedado completamente destruidos, arrasados, incluso por las casas que ocupaban los refugiados, todas las instalaciones de ACNUR, las instalaciones humanitarias, han quedado reducidas a escombros. Con lo cual, junto con la agencia CONARRA, la agencia del gobierno etíope que se encarga de refugiados, pusimos en marcha, hace un par de meses, un proyecto para trasladar a los refugiados que iban llegando a una de las principales ciudades, a Xire, a los refugiados que iban llegando de esos dos campos del norte que habían quedado destruidos, poderlos trasladar de manera asistida a los campos más del sur. Eso fue un reto grande, porque de repente en poco más de dos meses han llegado, pues hemos trasladado y han llegado también por sus propios medios prácticamente 8.000 personas y eso supone, pues, de la noche a la mañana, ponte a habilitar, lo primero de todo, un techo, o sea, refugios de emergencia, porque necesitas, que la gente no pase después de los tiempos tan horribles que han pasado teniendo que huir, huyendo de la violencia y todo, pues que llegan a un sitio donde puedan tener como mínimo un techo bajo el que dormir, acceder a alimentos, acceder a lo más básico y poder retomar una vida un poco normal, digamos, y retomando poco a poco la normalidad y dentro de lo posible dejar atrás todo el horror, aunque es verdad que esa herida, pues, cuesta mucho, la herida más psicológica cuesta mucho más, incluso que la física en muchos casos. Pero vamos a contar, ¿cómo funciona el campo? Pues ya has contado un poco los servicios básicos. Efectivamente, porque yo creo que muchas veces se nos queda una idea de campo como una especie de camping, donde hay unas tiendas y en realidad la complejidad de un campo está hecha de servicios que hay que dar, de escuelas, de espacios de cultos, y quiero un poco que cuentes cómo funcionan los servicios sanitarios, por ejemplo, que nos comentaban, las escuelas, las tiendas. ¿Hay tiendas o hay otro tipo de viviendas, por lo menos en los campos donde has estado tú? Al final los campos es como, se convierten en pequeñas ciudades, cuando estalló una emergencia, en este caso los campos ya estaban montados, pero ahora estamos trabajando con el gobierno incluso para, bueno, incluso no, es porque es una necesidad básica, necesitamos más espacio porque están llegando más personas, los otros dos campos no funcionan, con lo cual necesitamos un espacio nuevo para montar otro campo de refugiados, incluso para ampliar los que ya tenemos. Cuando esto sucede, cuando tienes que montar un campo desde cero, lo primero es, tienes que trabajar con el gobierno, es el gobierno el que tiene la responsabilidad, el que tiene que ceder esos terrenos, entonces se ven con el gobierno diferentes opciones, valoras, pero hay que hacer un análisis del terreno, tienes que ver que primero cumple unos requisitos de seguridad, uno de los primeros, por ejemplo, es la distancia de la frontera, para evitar cuando es, por ejemplo, una situación de conflicto con otro país, pues que no haya incursiones armadas, para preservar ese carácter civil de los campos de refugiados, hay que ver también la calidad del terreno, o sea, que por ejemplo, que no se vaya a inundar, que si van a llegar temporadas de lluvias, como va a ser el caso de Etiopía en cuestión de un mes, mes y medio, que cuando lleguen esas lluvias, ese terreno donde vas a montar el campo de refugiados, no sea inundable, para que la seguridad de los refugiados esté garantizada, ver que hay acceso durante todo el año, pues que si llegan las lluvias, que puedas seguir accediendo con los camiones, para poder seguir llevando la asistencia humanitaria. ¿Qué más aspectos? Que si el terreno, por ejemplo, que puedas cavar, o sea, que sea un terreno que no sea exageradamente rocoso, porque, por ejemplo, si tienes que construir, que es una de las necesidades básicas, letrinas, que haya saneamiento, tienes que poder cavar ese terreno. ¿Qué más aspectos? Que haya fuentes de agua, pues que puedas excavar pozos, porque poder tener que llevar el agua en camiones cisterna, no es, en situaciones de emergencia, es la única manera, pero no es lo más sostenible. Es más fácil eso, poder cavar un pozo. Entonces, todos esos aspectos tienes que tenerlos en cuenta y más, incluso el espacio, ¿no? Tienes que calcular cuántas personas tienes previsto recibir, cuántos refugiados pueden llegar, para calcular cuál es el espacio mínimo que necesitas para ese campo de refugiados, para que luego no se te quede más pequeño y que pueda acoger a la población que tú más o menos calculas dentro de los planes de contingencia que pueden llegar. Por ejemplo, pues son unos 22 metros por persona refugiada para montar esas tiendas de campaña y que haya una cierta seguridad. Todos esos aspectos y alguno más, que de hecho podéis verlo en el manual de emergencia de ACNUR, que está online. Si estáis interesados, lo podemos pasar por email para que la gente que a lo mejor, pues yo que sé, arquitectos, estudiantes de arquitectura o gente que esté estudiando ingeniería y quiera ver cuáles son aspectos mucho más técnicos, pues que podáis acceder a ello en cualquier momento. Porque ahora, explicarlo primero, pero no soy ingeniera y luego aparte que se nos puede ir mucho de la charla. Pero es verdad que sí que son aspectos en los que contamos también en ACNUR con personal especializado que hay planners que tienen que ir a analizar los terrenos y ver la calidad y si son aptos o no. Muchas veces, pues eso, los gobiernos presentan varias parcelas de terreno y ves que algunas, por diferentes motivos, no son útiles. No lo puedes. Tienes que seguir mirando varios espacios y en este caso, por ejemplo, en la emergencia en Etiopía, tanto para ampliar estos campos de refugiados como para habilitar campamentos para desplazados internos, pues ahora también estamos en esa fase, ¿no? Porque, y además que vamos a contrarreloj porque nos llegan las lluvias. El tema de la climatología es... marca mucho, ¿no? La velocidad y las necesidades. Aspectos que hay que tener, pues era lo que comentabas, ¿no? Son pequeñas ciudades, entonces tienes que tener en cuenta desde montar los espacios, o sea, que haya saneamiento, que tengas centros, poder montar centros de salud con personal, montar escuelas, porque es básica la educación en los campos de refugiados, no solo en fases posteriores, sino desde el primer momento. O sea, los niños tienen un derecho fundamental, el acceso a la educación y en la medida de lo posible hay que garantizarlo. ¿Qué más aspectos? Espacios también de culto, espacios también recreativos para los niños, espacios seguros para que los niños también puedan jugar. Son muchos aspectos en los que hay que tener en cuenta y luego también dependiendo... Hay cosas básicas en todos los campos de refugiados, pero también tienes que ver cuáles son las características de cada población refugiada, porque cada población es un mundo, no igual que cada país. Cuando vas a cada ciudad no es lo mismo un ámbito rural que no. Tener espacio, a lo mejor, si es una población que sea más agrícola, que puedan cultivar la tierra, si es una población que se dedica más a la ganadería, que tengan espacio para cuidar de esos animales... Son muchos aspectos en los que siempre tienes que tener en cuenta y un aspecto fundamental que nunca se nos olvide es el tema de contar con los propios refugiados. Todas las decisiones, todos los temas que quieras plantear tienes que consultarlos con ellos porque muchas veces vamos con nuestro pensamiento de yo soy súper experto, he estado en cinco emergencias, pero de repente ellos también te dan la prueba de la realidad. Y, por ejemplo, ahora ha sido uno de los aspectos que necesitábamos montar refugios de emergencia a toda velocidad para acoger a estas 8.000 personas más que tienen que llegar desde los otros campos. Teníamos que probar cuáles eran los posibles modelos que podíamos utilizar de refugio, de emergencia y para ello había que contar cuáles iban a ser los modelos que podían ser más afectados por las poblaciones refugiadas y un aspecto también fundamental es el tema de la logística, que los materiales pudieran ser conseguidos de manera local porque no es muy fácil el acceso de los camiones y enviar materiales desde otros puntos y que eso pudiera ser un poco más rápido, efectivo y sostenible. En este caso, por ejemplo, la curiosidad, el modelo por el que hemos optado en Etiopía ha sido unas tiendas, unos refugios de emergencia construidos con unos palos, con unos pivotes de eucalipto que es un árbol que está por toda la zona con lo cual es más fácil conseguir esa madera y luego las lonas plásticas de Acnur que ya estaban en los almacenes. Con ello hemos podido montar refugios que en una hora están listos. Es verdad que tengamos en cuenta que son refugios de emergencia, o sea, no es lo más a futuro no sirve, no se ha tenido una vida máxima de prácticamente tres meses, quizás un poco más, pero ahora que van a llegar las lluvias, una de nuestras principales preocupaciones es poder trabajar en refugios más a futuro, más de transición, que no son esas tiendas, no son tampoco las tiendas de campaña de Acnur, sino que son refugios que puedas construir con adobe, con el aluminio corrugado que pueda proteger de la lluvia, que no se lo lleve el viento, sino tiendas mucho más, o sea, casas mucho más estables lo que vienen siendo casas. Creo que una de las preguntas también era sobre los médicos, cómo era el personal médico, perdonad si hablo muy rápido, voy a intentar ir más despacio, tengo mucha tendencia a coger velocidad. Muy bien, vas perfecto. Pues, con respecto a los centros médicos, tenemos un centro médico en cada uno, en cada uno de los dos campos activos, en Mayaini y Adiarus, en cada uno de ellos hay un médico, un doctor, más luego, asistentes, personal de enfermería. Más o menos están atendiendo a unas 150, 200 personas al día, quizás incluso más, para asistencia primaria y atención materno-infantil. Cuando hay casos más graves, lo que se hace también es poderlos identificar, se hace una primera valoración y poderlo derivar a otros hospitales o centros de atención especializada que hay en la zona. Siempre hay que destacar la generosidad de las poblaciones de acogida, porque al final también hay esos acuerdos para que puedan atender los refugiados, también se puedan beneficiar de los servicios que hay en las poblaciones locales, en los servicios que tiene también el gobierno etíope para la población local de las localidades cercanas. En este caso, la más cercana es Maisebri. También es verdad que eso hay que tenerlo en cuenta cuando montamos un campo de refugiados o cualquier operación de refugiados, es importante que a la vez que beneficias a la población refugiada, también la población local pueda beneficiarse. No sería equilibrado y podría generar tensiones el hecho de que de repente tuvieras mejores recursos para los refugiados que para la población local. Entonces, es muy importante trabajar con ambos para conseguir que haya unas relaciones pacíficas y conseguir una sostenibilidad y buena relación entre población de acogida y población refugiada. Con respecto a la educación, en este caso, en los campos de refugiados, en la situación en Etiopía ha pasado lo mismo que en todo el mundo lo que hemos vivido todos nosotros, pandemia de COVID. Eso supone que durante un año, prácticamente un poco más de un año, los niños y niñas refugiados y adolescentes han visto su educación paralizada, no han tenido acceso a educación porque las escuelas tuvieron que ser paradas, aunque cuando se iban a poner en marcha, cuando se iban a retomar las clases en Etiopía, justo en noviembre va a estallar este conflicto a primeros de noviembre. Se paraliza de nuevo la posibilidad de que los niños accederan a la educación. Cuando accedemos a los campos, lo primero que había que hacer era buscar refugio de emergencia. Lo primero que se utilizó fueron cualquier espacio comunitario donde se pudiera acoger a refugiados. Las escuelas desgraciadamente fueron las primeras. No desgraciadamente, afortunadamente, porque hay esa generosidad, las escuelas estuvieron acogiendo a personas refugiadas. Ahora el objetivo y de hecho ya estamos trabajando en ello es que la educación se pueda retomar en los campamentos, que los niños puedan volver a tener el derecho a ser niños, a tener una educación y a tener un futuro y a soñar. Entonces estamos reubicando de nuevo, trasladando a las personas, a las familias que estaban viviendo de manera de emergencia en las escuelas, hemos empezado por una de las escuelas de atención, la escuela primaria en Adiarus, los hemos trasladado a algunos de los refugios de emergencia para familias, que tienen un tamaño de familia, quiero decir, en partes del campo de Adiarus. Vamos a ir como por fases, trasladando primero esta escuela de Adiarus, iremos también con la escuela de Mayaini, escuelas de secundaria y otros espacios que había también para niños para retomar la normalidad también de los sistemas educativos. En paralelo, vuelvo a repetirlo, seguiremos trabajando en poder habilitar refugios más a futuro porque, francamente, los refugios de emergencia son lo que son, es un primer momento pero hay que trabajar y se necesitan recursos para poder construir esas otras casas y hace falta espacio. Pero bueno, de momento es lo que pasa en una emergencia, tienes que actuar rápido y tomar decisiones para cubrir las necesidades más básicas y luego ya ir pensando a futuro. Con lo cual, la educación ya se estaría, estamos también en camino de conseguir retomarla, la salud, os lo contaba, temas de comunicación que era una de las profesoras que nos contaba cómo nos comunicamos en los campos. Tenemos la suerte del personal, gran parte del personal que tenemos en ACNUR también es personal local y es personal, un personal extraordinario que habla muchos idiomas, entre ellos habla lenguas locales, habla Tigriña que es compartido con parte de la población refugiada cuando llegan desde Eritrea también, comparten el idioma con lo cual es mucho más fácil. También hay varias etnias, no todos los refugiados que llegan son de la misma etnia, algunos hablan otro idioma, por ejemplo, han llegado Kunamas que es otra población distinta y la verdad que con el personal local gran parte del personal de protección habla los idiomas locales pero además también contamos con, es muy importante, la comunicación es básica y para ello contamos con intérpretes. Lo mismo que pasa en Tigray pasa en otras regiones, en la región Somali, en la región de Afar, o sea, siempre contamos también con intérpretes para poder estar a disposición de los refugiados, poder conocer cuáles son sus problemas, cuáles son las soluciones que nos plantean y poder trabajar con ellos. ¿Cómo trabajamos? Pues además de esos intérpretes también las personas refugiadas es verdad que en un primer momento necesitan asistencia pero no son personas que quieran depender y que dependan constantemente de esa asistencia sino que son personas que llegan con un bagaje, con una riqueza y que tienen ganas de aportar y que son los primeros también que se ofrecen voluntarios para colaborar y para buscar soluciones en el campo. Una de las primeras cosas que hicimos otra de las cosas que queríamos en las que se trabaja cuando pudimos retomar el trabajo en los campamentos de refugiados fue el trabajar con las comunidades refugiadas poder volver a hacer elecciones dentro de los campos de refugiados como para reconstruir los consejos de refugiados que sería como si fuera un parlamento de refugiados tener representantes dentro de los campos que puedan trasladarnos sus problemas sus soluciones y hay una diversidad dentro de ese parlamento de refugiados en sus consejos de refugiados hay tanto hombres mujeres haya también personas mayores personas con discapacidad para poder realmente saber lo que pasa y cuáles son las necesidades eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta tener esa diversidad dentro de todas las relaciones y los comités que se establecen hay comités de adolescentes de niños de forma que podamos tener su voz o sea que su voz se pueda escuchar de primera mano que no dependas de que alguien te lo cuenta de que las personas los líderes o lo que sea hay que tener esa diversidad yo creo que Rosa es un punto clave porque rompe un poco con nuestra idea del asistencialismo tradicional es decir los propios refugiados también forman parte de la solución son ellos que proponen son ellos que crean ese bullicio de iniciativas que se da en los campos de refugiados de hecho otra pregunta era sobre el trabajo trabaja la gente en los campos de refugiados hay esa en tu experiencia esa iniciativa económica también por parte de las personas que viven ahí sí o sea es verdad cuando llegas las personas que están llegando lo que pude ver también es personas que llegan después de caminar durante días desde una región que ha sido arrasada muchas veces incluso con separación familiar habiendo perdido pues a mujeres a sus maridos o niños que han llegado solos y los que hay que trabajar también en la reunificación familiar pues en resumen lo que pasa es que llegan con lo opuesto o sea llegan sin nada sin ningún sin dinero sin ninguna cosa que puedan utilizar en algunos casos pues sin animales sin nada entonces necesitan esa primera asistencia humanitaria esa es una realidad que tú cuando llegas sin nada necesitas esa primera ayuda pero esa fase dura lo que dura o sea la gente tampoco quiere depender constantemente de la asistencia humanitaria y son los primeros que buscan soluciones o sea tú pasas por el campamento y son también pequeñas ciudades en las que tú vas viendo sus supermercados sus cafés la peluquería que tratan de crear entonces buscan también las soluciones pero para eso también hace falta para que puedan crear esos negocios hay una parte muy básica de la que muchas veces nos olvidamos que es el acceso a la energía porque por ejemplo para montar una peluquería tú necesitas el poder utilizar electricidad para poder mantenerlo para poder montar una cafetería pues bueno la verdad que el café lo hacen de manera tradicional con carbón pero bueno siempre viene bien y es una manera y hay proyectos bonitos también de la ayuda humanitaria que se generan y que buscan esa sostenibilidad y esa autosuficiencia de los refugiados por ejemplo de una iniciativa previa a este conflicto que es de la de la acción humanitaria española que es la alianza Sire que de hecho trabajaba en esta zona que buscaba llevar acceso a energía a estos campos y también que las poblaciones refugiadas pues pudieran tener acceso a equipos de energía también caseros pues incluso para cocinar y no tener que cortar árboles también por la seguridad que eso da para que niñas y mujeres que son al final las que se encarnan de recoger la leña no tengan que caminar y no generar tampoco tensiones con las poblaciones locales porque pueda porque al fin y al cabo eso lleva a la deforestación y es competencia con la población local pero vamos me vuelvo a centrar sí la verdad que es es alucinante como de repente van surgiendo las iniciativas incluso es gracioso dentro de estas pequeñas cafeterías que montan incluso de repente ves un futbolín entonces de repente tienen que pagar una pequeña cantidad para jugar al futbolín y es el punto también en el que se reúnen niños, jóvenes hablan crea su lugar de encuentro y su forma de recuperar también la normalidad pues me quedo con esa imagen fantástica del futbolín en los campos de refugiados y te voy a hacer una última pregunta antes de ir ya cerrando y es una pregunta más sobre tu experiencia directa te preguntan cuál es la experiencia lo más bonito que has visto en un campo de refugiado y también lo más difícil en esta misión que has realizado hace poco lo más difícil voy a empezar con lo negativo que es lo más difícil es cuando las personas llegan y hablas con ellas y te cuentan el motivo por el que han huido y te cuentan pues me acuerdo una mujer en este caso una refugiada sino desplazada interna que me contaba había tenido que huir de su casa embarazada caminando o sea teniendo que recorrer a pie durante días tuvo que dar a luz a lo largo del camino pues prácticamente ella sola iba viajando también con con dos otros niños muy pequeños había perdido a su marido o sea cuando huyó no pudo ver dónde estaba su marido con lo cual seguía con la incertidumbre de si su marido seguía vivo o no y todo eso lo que le sucedía había llegado a un campamento improvisado para desplazados internos en el que la situación era bastante crítica todavía lo habían ido montando ellos por su cuenta entonces lo único que tenía era un techo cubierto con ramas de eucalipto y francamente es un testimonio cuando ves por lo que han pasado y sobre todo cuando te cuento un poco más de detalle la violencia de lo que han oído por lo que tuvieron que huir o en este conflicto también y muchos otros porque me temo que es una de las características que la violencia contra la mujer se convierte en un arma de guerra la violencia sexual y cuando te cuentan por lo que han pasado y escuchar los testimonios te rompe por dentro y eso sería lo peor esa situación de emergencia primera y cómo llega la gente y las necesidades que tienen y esa sensación muchas veces de sentirte desbordado porque en ese primer momento no tienes una solución rápida o sea sabes que vas a ponerte a trabajar que los equipos están trabajando del día a la noche para buscar soluciones pero en ese momento no le puedes decir te doy las llaves de tu nueva casa o sea no hay una solución en ese momento y te deja un poco la sensación de sé que voy a encontrar una solución pero en este primer momento no puedo hacer nada esa impotencia es dura esa primera impotencia la situación más bonita quizá es cuando tiempo después te encuentras también en los refugiados y les ves como ellos han conseguido salir adelante cuando ves su capacidad para de repente poner en marcha sus negocios pero a mí lo que me alucina es la generosidad la capacidad de cuando ven a otros refugiados ellos ya han pedido por ejemplo había una señora mayor que estaba en el comité de refugiados estaban asistiendo en el reparto de material no alimenticio o sea cubos lo más básico que se les entrega a los refugiados nada más llegar y ella me contaba que había llegado al campo hace 10 años llevaba siendo refugiada en esa situación durante 10 años pero ella había conseguido pues tenía un poco su vida seguía adelante seguía con su familia y había tenido había podido rehacer su vida pero ella ahora que estaba viendo cómo llegaban los refugiados y recordaba lo que ella había vivido sus ganas de poder ayudar hablando de su experiencia pudiendo ayudar proponiendo soluciones y estando ahí para ofrecer una mano amiga gente que llegaba con una situación desesperada y ella pues tenía esa humanidad tú veías su rostro cómo hablaba con la gente con ese cariño y wow o sea que en lugar de muchas veces pensar que se va o sea que el ser humano se centra a lo mejor en pensar solo en sí mismo y en querer salir adelante y olvidarse de lo mismo no o sea son esas ganas de te seguir ayudando a aprovechar por lo que tú has pasado y que eso te enriquezca para buscar soluciones para los demás a mí esa parte me quedó totalmente con ella y me ayuda si gente que podría pensar únicamente en ellos porque han pasado por cosas más duras de lo que yo haya podido pasar en toda mi vida tiene ganas de seguir ayudando cómo me voy a quedar yo parada en este momento vamos es lo que acabas de comentar es precisamente el tema de una de las historias de personas refugiadas que hemos recopilado y hemos transformado en un cómic animado y antes de pasar a las a las preguntas que nos estáis haciendo desde la opción de preguntas y respuestas queremos enseñaros este vídeo para que pues en esa conversación entre también la voz directa de una persona refugiada que ha vivido una experiencia de campo se llama Florence y después de haber pasado por un campo vuelve a República Centroafricana su lugar de origen con ganas como decías tú de pues ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo y a activar ese momento de apoyo mutuo que es pues una de las cosas que nos reconecta con 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 la humanidad cuando has visto tantas cosas feas a tu alrededor en estas situaciones de conflicto si quieres Monse pasamos este vídeo este vídeo forma parte de una pieza virtual de la que os hablaremos estar atentos los hablaremos en redes sociales y en otros espacios pero queremos enseñaros esta parte para poner también la voz de los refugiados vale está ya en pantalla ¿verdad? sí nunca entenderé esta guerra antes los centroafricanos vivíamos juntos cristianos y musulmanes éramos hermanos y hermanas hace seis años mi hogar fui atacado por unos hombres amados que mataron a mi hermano apuñaladas cuando no quiso darle un coche también golpearon a mi madre y la hirieron yo gritaba me apuntaron con una pistola para que me callara afortunadamente conseguimos huir vivimos tres años en un campamento mis hijos y yo pero pudimos volver a nuestro hogar aquí ven a las mujeres como seres inferiores pero poco a poco estamos uniéndonos para defendernos este grupo ha ayudado a muchas mujeres que han sufrido la guerra sin importar si eran musulmanas o cristianas hemos empezado a trabajar la tierra juntas a visitar nuestras hermanas que se han quedado viudas a cuidarnos mutuamente a conscienciarnos a hacer algo con nuestras propias manos estas mujeres son mi sangre son mis hermanas mis madres mis hijas todas somos centro africanas es nuestro país si lo diramos cómo está quién va a reconstruirlo me llamo Florence no sé escribir no sé hablar bien pero sé qué es la presencia qué es el amor eso ha sido el cómic que cuenta la historia de Florence sí vais a encontrar muchos más materiales sobre esta historia en esa pieza virtual que pronto estará disponible pero sí no queríamos dejar de tener también la voz de una persona refugiada en una conversación como esta si quieres Rosa te voy leyendo tres nuevas preguntas que nos acaban de hacer las personas que están conectadas y algunas de ellas son muy interesantes por ejemplo hablando de centros de salud te preguntan si son simplemente si hay solo un médico de medicina general o también hay hablan de centros de aparatología de radiología de ginecología es decir si también esa parte más especialística se da en los campos de refugiado o solo es una atención básica depende un poco también de cada campo de cuántos habitantes tiene y de la situación en cada campo en este momento lo que hemos podido retomar por la situación de emergencia ha sido una primera atención primaria y atención también materno o infantil a madres a mujeres embarazadas mujeres que acaban de dar a luz es una atención más primaria pero sí que cuando se detectan casos que necesitan una atención más especializada sí que se derivan a centros más especializados pero también hay que tener en cuenta siempre la situación de cada país cuál es la situación media de los servicios de salud en cada país porque al fin y al cabo es la capacidad que va a tener el país de acoger la región de acoger también los servicios más especializados en los informes que está habiendo que hemos visto también por parte de otras tanto de MSF que emitió un comunicado reciente muchos de los centros de atención sanitaria en la región de Tigray han quedado destruidos por el conflicto entonces eso también te limita hay que trabajar para poder reconstruirlos pero francamente la atención sanitaria también ha quedado dañada fue desgraciadamente una cosa que no sé pues uno de los no sé si decir de los objetivos bueno fue uno de los de los servicios que fueron dañados en un primer momento en el conflicto pero si que se trata de de los blancos en un momento dado los centros de salud tienen ese rol pues también base para básicos para las comunidades y ha sido un poco atacar esos esos sitios tan básicos por un lado las infraestructuras y por otro lado también la falta de de acceso humanitario la falta de acceso también ha afectado toda la logística entonces muchos de esos centros han quedado sin los suministros de medicinas de los suministros médicos que se necesitan para poder prestar una atención o sea esa es una de las claves también que ha habido que pasa en muchas emergencias y en esta también que es que la atención sanitaria también pues al fin y al cabo queda es complicada retomarla pero la voluntad de los médicos enseguida han retornado o sea no se paralizó totalmente la atención sanitaria incluso cuando no había acceso humanitario los médicos siguieron allí hicieron un esfuerzo enorme el personal local y y francamente chapó por ellos pero pero no es la misma asistencia sanitaria por ejemplo que tendríamos en España o sea eso sí que hay que hay que ser realistas con ello y hablando de acceso humanitario muchos más medios para poder mejorar eh hablando de acceso humanitario también preguntan si el gobierno de Etiopía está cooperando con ACNUR y si en Etiopía los refugiados eritreos se integran bien con los nuevos desplazados etíope o sea cómo cómo está reaccionando Etiopía y cómo es la situación entre esas dos comunidades es un conflicto complicado bueno por un lado el gobierno sí que está por ejemplo ya tenemos acceso si en un primer momento por ejemplo había que pedirnos permisos que era un poco más complicado la parte burocrática para poder acceder desde hace unos meses un par de meses ya se simplificó y ahora podemos tener acceso enviar más personal simplemente con un proceso de notificación con pues de apenas dos días de preaviso o sea es más fácil ya la parte burocrática ya no es un problema ya no está el problema ahora la parte que limita más el acceso a muchas de las partes de Tigray es la seguridad sigue habiendo conflicto las carreteras pues incluso las carreteras principales que llevan a los campos de refugiados o a las principales ciudades en las que tenemos acceso no siempre puedes acceder de repente hay una situación de conflicto a mí me pasó y te quedas varado sin poder acceder porque porque no porque están tiroteándose y te ves parado por más que quieras acceder no puedes entrar entonces siempre cada día tienes que ver cuál es la seguridad pues si vas a poder acceder o no y hay zonas a las que todavía es muy complicado el conflicto todavía sí que hay con respecto a la población el conflicto está afectando afectado a los refugiados pero también ha afectado a la población local en Tigray que muchas de pues ha habido en estos momentos el cálculo el último cálculo que vi eran como unas 740.000 personas desplazadas locales digamos que se habían visto obligados desplazados internos que se habían visto obligados a desplazarse por el conflicto esta cifra son las estimaciones de las autoridades locales y probablemente la cifra según vayamos teniendo acceso según podamos se puede ir registrando a los desplazados internos será muy superior pero en este momento tenemos esa la población local cuando la población desplazada llega la verdad está siendo generosa muchos de ellos están siendo acogidos en campos para desplazados para que se van habilitando en escuelas en institutos en todo espacio que se puede habilitar para acoger a estas personas desplazadas pero muchos de ellos están siendo también acogidos por la población local y eso es un ejemplo alucinante como la gente cede sus casas su comida y todo para poder dar una primera acogida pero las necesidades son enormes hace falta llevar mucha asistencia y hacen falta fondos para poder ayudar a estas personas la situación entre la población y los refugiados la población local y las comunidades toda situación de conflicto genera una cierta tensión y hemos visto como esto también en este conflicto también ha pasado hay una cierta tensión entre la comunidad local y la comunidad de refugiados también por las partes en el conflicto como han ido fluctuando las líneas de los frentes quienes estaban participando en el conflicto y es complicado es una de las áreas que tenemos por delante y también lo tiene el gobierno es trabajar en la reconciliación de las comunidades no hay unas grandes tensiones no hemos visto que los refugiados estén siendo atacados para nada por las poblaciones locales de hecho ahora que se retoman las escuelas en los campos de refugiados también podrán asistir población local y viceversa también los refugiados que puedan ir a medida que se puedan ir accediendo a las escuelas de las localidades cercanas también podrán acceder y seguiremos trabajando en que la población local se beneficie que participe con los refugiados también en la búsqueda de soluciones y vamos ese es uno de los retos pero trabajaremos en ellos el conflicto no sé hasta qué punto va a terminar a corto plazo con lo cual tendremos que seguir trabajando en ello veo que hay muchas más preguntas que van saliendo lo que nos comprometemos a hacer es a dar salidas a todas esas preguntas o bien en las próximas en las próximas sesiones volveremos a estar aquí el día 27 o bien contestando pregunta por pregunta y tratando de aclarar vuestras dudas veo que hay muchísimas más con lo cual viendo el tiempo que tenemos lo que propongo es agradecer muchísimo a Rosa su tiempo y nada tratar de seguir ese diálogo ese debate en las próximas sesiones ha sido para mí verdaderamente iluminante yo como muchos tenía quizá una idea bastante mucho más simple de lo que es un campo refugiado y ahora me quedo con con toda la complejidad con con todas las dificultades también a nivel de pues organizaciones de las comunidades hemos hablado por ejemplo de representación implicación de las propias personas refugiadas de comunidades de acogida que tienen que pues que integrar estas estas personas y me quedo con una idea mucho más compleja y mucho más tridimensional así que gracias Rosa por toda esta información y ojalá que fuera infinito que seguir hablando de estos temas mucho más tiempo pero bueno también recordarles que va a haber otra sesión de atrévete a preguntar que nos pueden enviar todas las preguntas previamente ya sea en un vídeo o por escrito a eacnur y la próxima sesión vamos a hablar de refugio y LGBTI entonces todas las preguntas que tengan las pueden enviar previamente y la próxima sesión es el día martes 27 a esta misma hora y compartiremos la información el link y esperamos contar con todos ustedes y una última esta sesión está grabada y si queréis volver a verla podéis recuperarla en nuestra en nuestras redes sociales en en Instagram la pondremos y en Facebook así que muchísimas gracias muchas gracias Rosa Natalia y Monse por la sesión de hoy y y seguimos seguimos trabajando esas cuestiones muchas gracias a todos adiós gracias 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 Gracias.